Mientras llega lo mío me la paso bien activo Me miran tranquilo pero yo los aniquilo Me fumo un kilo mi vida corre de un hilo Te dejo la merca solo paga en efectivo Me gusta el narcotráfico, mis rifles automáticos Cambiaron los neumáticos, que si soy problemático Escucha lo que platico, son falsos como el plástico Mi círculo es pequeño, será por qué dar lunático La vida está cara por eso hay que chingarle La confianza es tan mala por eso no hay que confiarte Tengo camaradas que a mí me han traicionado También tengo a gente que ya no está a mi lado Y para todos sale el sol Al que yo le pido es a Dios Gracias por esta vida que me dio Cometo pecados, yo sé que me vio No soy perfecto, no hay perfección Es el moreno listo pa' la acción Para que el drama me cargue un bolsón Al enemigo lo deja en panteón Taloneando es como trabajo Yo si le chingue desde abajo Con mi tollo nunca me rajo A sus mamadas no me rebajo Ahora no falta para un taco Te reviento, te atraco Con mi corta yo los ablaco Si me tuve siempre a un cazapo ¿Dónde están los que dicen ser reales? Que sean leales cuando los jales estén graves Que te respondan cada que tú les hables Que sigan firmes y a las espaldas no hablen Mientras llega lo mío me la paso bien activo Me miran tranquilo pero yo los aniquilo Me fumo un kilo, mi vida corre de un hilo Te digo la merca solo paga en efectivo Me gusta narcotráfico Mis rifles automáticos Cambiaron los neumáticos Que si soy problemático Escucha lo que practico Son falsos como el plástico Mi círculo es pequeño Será porque dar lunático Sigo en el valle, no voy a parar Tengo un 8, lo voy a batear Cabe en el palo y te voy a emaciar Y si tú me buscas me vas a encontrar Topente, topo y yo le voy a dar Siempre bien firme me voy a encontrar Y aquí en el valle siempre voy a andar Cargo mi corta te voy a tronar De un pelo a otro se lo vas a dar Bien inconsciente tú vas a quedar No voy a parar Dame más money, dame más cash Tanta llamota le voy a levantar Que de la chota me voy a burlar Voy a pegar una vez más Ya sabe quién es Es el moreno o el tiro que viene en las tres Tantas morritas me quito el estrés Me gusta con todos los billetes de siena Huevo te pego, eso es de ley Aquí no existe el break Todo pa' de la que me la pelan Tengo vieja escuela, no bajo bandera Hasta que me muera no tiro la toalla Firmen la batalla, me muero la raya Donde están los que dicen ser reales Que sean leales cuando los jales te engrabes Que te respondan cada que tú les hables Que sigan firmes y a las espaldas no hablen